Tiene cuatro módulos el curso. En primer lugar, es el vínculo, la ubicación del planeamiento en el campo de la política. Entonces, ahí vamos a hacer el análisis de algunas categorías teóricas para el análisis de una política, que sea una política educativa de salud, una política agropecuaria o lo que sea, más allá del objeto, pero algunas categorías para analizar la política y la implementación de las políticas. Un segundo módulo está dirigido más al análisis de las racionalidades que orientan a la planificación. En el campo teórico de la planificación hay diferentes enfoques que responden justamente a supuestos epistemológicos, ontológicos diferentes. Y la idea es poder discutir las diferentes racionalidades que subyacen a los diferentes enfoques de planificación social. Después hay un tercer módulo que tiene que ver con los aportes de la teoría de la complejidad del planeamiento. El planeamiento es un vínculo entre el presente y el futuro, entonces la forma en que concebimos el futuro también condiciona los modos de interpretar y hacer la planificación. Y, bueno, justamente los aportes de la teoría de la complejidad incorporan una mirada nueva, diferente y un replanteo de algunas ideas centrales del planeamiento. Y luego un cuarto módulo se aboca también a otra de las ideas claves del planeamiento que es el vínculo entre conocimiento y acción. El planificador vincula permanentemente construcción de conocimiento con la acción y la política. Entonces también ahí vamos a discutir diferentes modelos teóricos o formas de vincular conocimiento y acción. ¡Gracias! ¡Gracias!